Hola, pues muy buenas tardes amigos de Periscope, pues me encuentro aquí transmitiendo en vivo una vez más, pues estoy ubicado en la avenida Prolongación Montejo con calle 33 de la Polonia Milano Zapata Norte y pues bueno aquí me he topado con este auto Gandaya de este taller automotriz supongo de que se llama Mister Auto si no estoy mal y el auto que está ahí esto se llama en banqueta es de la placa YZB 680-C de aquí de Yucatán entonces como el oficial de tránsito está del otro lado del camellón pues vamos a pedirle apoyo vial para que pues igual retiran el auto supongo que pues no tienen fracciones, pues si tienen fracciones pues mucho mejor ¿no? así como que es mucho más rápido ¿no? a ver vamos a ver, voy a pedir apoyo hola, buenas tardes oficial ¿tu nombre cuál es? disculpe sí, dígame, sí, nada más es para comentarle aquí si me puede apoyar a retirar un auto que está detrás está estacionado en la banqueta, está prohibido y estorba el paso de los peatones ¿vehículo? sí, un vehículo, nada más si me proporciona su nombre oficial creo que sí, Daniel Sanabria para servirte Daniel Sanabria, muchas gracias Daniel ¿es usted de vialidad? sí ah, correcto, pues sí, para pues igual aquí a percibir o si pues tiene las para las infracciones pues mucho mejor ¿no? es aquí, miren, este auto que está acá, está de lado y no puede haber ningún auto estacionado aquí de este lado de la banqueta sí, nada más para pues decirle aquí a los del auto Mister Auto, entonces se llama, para decirle que lo pongan debidamente estacionado en la banqueta por favor pero aquí hay espacio no señor, no es que es espacio como usted como vialidad debería ser que está previo a estacionarse en banqueta ningún área debe estar, ¿cómo se dice? invadida por auto señor de hecho, estoy entrando a propiedad prueba ¿cómo que te dedicas? pues soy ciudadano señor y pues estudio aquí nada más vengo transitando sí señor, soy estudiante, claro pero también como peatón pues exijo que pues se liberen las banquetas señor sí, claro sí, claro, debe estorbar, de hecho pues debe elaborar infracción no, 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 no este, estoy en la vía pública, pues estoy en mi derecho de publicar las cosas, claro solo, simplemente pregunto pues claro, o sea, lo voy a aplicar en redes sociales no te vas a pagar señor, eso no es motivo para preguntar solamente estoy aquí en la vía pública y estoy comisionado está sobre la seda, por favor sí, voy acá no la cagues, coño es algo insignificante es algo insignificante pero pues estoy guardando mi distancia, señora ya estoy en la vía pública estoy grabando nada más estoy documentando mi labor, señor no, 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 señor ya mi agresión es nada más ya no estoy pidiendo que se libere la banqueta ah, te preguntaba, ¿dónde lo vas a publicar para que lo vea? pues señor, bueno, si usted busca, búsquelo como Poder Antigandalla ahí puede encontrarla ¿en dónde? Poder Antigandalla, señor Poder Antigandalla Poder Antigandalla, claro, oficial ahí lo puede gustar claro, sí me interesa, se me hace muy interesante tu trabajo lo que está haciendo ah, bueno, pues si lo quiere reconocer muchas gracias, oficial sí, excelente no, pues adelante, señor Poder Antigandalla, Mérida si usted gusta específicamente es muy bueno lo que está haciendo y de mucho valor claro, señor igual ustedes se parten su mouser ahorita que pues está lo del coronavirus y se le agradece, señor la verdad, oficial una vez más, nada más para que nos diga su nombre, oficial Daniel Sanabria para servirte Daniel Sanabria muchas gracias, oficial pues bueno, el oficial ya nos proporcionó el apoyo y pues es eso nada más liberar las banquetas liberar las banquetas de aquellos que pues se las quieren apropiar pues bueno nos retiramos así que ya el oficial nos apoyó con pues el retiro del auto sale pues la ciudad de Mérida es su casa y pues nos volvemos a periscopiar más adelante, señores ¡Suscríbete al canal!